¡Qué tal amigos! ¡Al SIRUKE! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy, como pudieron ver en el capítulo anterior, el tipo Dark, este tipo que está aquí. Ese tipo, pues, como pudieron ver, me estuvo amenazando, estuvo diciendo mamadas. Y pues ahorita el día de hoy lo vamos a venir a ravear con este helicóptero. Vamos a ir al Husqvar, el Solviet, la base la tiene ahí arriba, así que ahorita vamos a ir a darle. Así que vamos a hacer una pequeña transición y venimos. ¡No mames! Le está hasta el límite esa base, ¿eh? Dijiste. Sí, mamá, sí, mamá. ¿Dónde es el Husqvar fuerte? Manténlo, güey, manténlo. Y 11-0-3-3. 11-22 también. Ahí se ve. Manténlo, 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 ya sabes, manténlo, manténlo. ¿Me trae en Roca, tuve? Sí, yo lo traigo, güey. Manténlo, 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 manténlo. Sube un poquito más y yo me bajo. La bandera bien mamalona, güey. Sube más, sube más. ¿Qué rollo, Dark? No, no, sí, sí, manténlo, 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 manténlo en el muro, manténlo en el muro. Rábio, sube, 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 sube. Ya llegamos, Dark. ¿Dónde está el Dark, güey? No se ve, güey. Ah, ya lo vi. Ah, no, 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 no. Mira nada más, a ver. ¡Y no más, me caí, güey! Le spameé el espacio y no me dejó saltar. Ahí está, güey, ya, yo voy a subir. ¿Qué sube, sube, sube? Ya, salga un poquito más cerca, no, por favor. Un poquitito. Manda, comedia, mata. ¿De dónde salió este? ¿Qué rollo, Dark? ¿A poco vas a defender con eso, güey? Te hace falta más. La bandera, la bandera, la bandera. La bandera, la bandera. ¡Ale, me hace, güey! Güey, ¿por dónde me salgo? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por donde sea, por donde sea, por donde sea. Es que ahorita me caí. Salta ya, salta ya. Entre, 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 entre y lo matame, entre y lo matame. Llego al operativo aquí. ¡Ay, un gatorroño, estás, co! Mami, ni balas tenía hasta madre, güey. Manda, 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 manda. ¡Ay, ya guarda el heli, güey! Sí, sí, lléguelo. Agachate, güey, agachate, 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 agachate. Sí, ya. Si teñe tres, no quieres tirar un roquetazo de la izquierda. ¡Ale, a la izquierda, güey! ¡Ale, no dejo de caer! ¡Ale, a la izquierda, güey! ¡Ale, no dejo de caer! Sí, hay agua. Ahí está, ya, ya. ¿Acepta, po? Me luteó todo, me luteó la dragon, todo. ¡Marta! ¡Ah, güey! ¡Ah, me luteó la dragon, todo en la izquierda! ¡Marta, chico! ¡Ah, güey! ¡Bueno, güey, bueno! Bueno, ya, ya, ni modo. ¿Ya valió? ¡Rompocamos! ¡Bis cositos, por favor! ¡Sí, man, sí, man, sí, man! ¡Uh, baby! Me agarro las cosas para brillar. ¿Qué es esto? ¿Un pinche carro, ah? ¿Qué es lo que es? Sí, me agarro con un roquetazo. ¡De hecho, ese es mi caro, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Eh, güey, eh, güey! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bugueado, está bugueado! ¡Está bugueado, está bugueado! ¡Ah, ya, ya! ¡Inga, turroño! ¡Rompa, rompa! ¡Uy, lo que vieja, güey! ¡Lo que vieja, lo que vieja, lo que vieja! ¡Lo que vieja, lo que vieja! ¡A ver, güey! ¡Ya no hay nada! ¿Te harán algo estos locos? ¿Cómo ven estos locos, güey? ¿Y el carro es tuyo, güey? ¿Qué pedo, güey? Sí, güey, es mío, güey. Es que lo tenía el posicion. ¡Ah, ah! Es por eso. ¡Ay, me caí! ¡Una interesante! ¡No, pero... ¡Ah, ese tiene otra cama, cabrón! Pero el gusto, ¿quién no lo quita, pa? Era el... Era el... Era el... ¿Y otro? Mira todos los centros. ¡Eh, rompame, joey! ¡Rompa lo sé! ¡HOLA, mierda! ¡Un chido de granadas, güey! ¿La vieja granada es lo que menos nos sirve? Sí, güey. No. A ver, güey, abre por... No, 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 no. ¡Ay, que lleven en el mes! ¡Oh, me caí en la torreca! No vayan a romper el oxigenato, ¿eh? ¡No, no! ¡A ver, güey! Esta parte, rompala, güey. Esta parte es un... Uno por uno, güey, que no se... ¡Ay, este güey! ¡Anda aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí no te pasa! ¿Te mató? ¡El oxy! ¡Puedo quitar el oxy! ¡Puedo quitar el oxy! ¡Se conectó! ¡Se conectó el güey! ¿Dónde estaba, güey? ¡Puedo quitar el oxy! ¡Puedo quitar el oxy! ¡Ahí lo mataste! ¡Puedo quitar el oxy! ¡Por eso es mío, güey! ¡Les dije como tres veces! ¡WTF! ¿Y qué hace ahí tu oxigenato? ¡Man! ¡Man! ¡Man, literalmente!